El alimento de las brujas ¿Están listos para esto? No sé por qué, pero siempre que estoy hablando con las personas, inevitablemente termino charlando sobre fantasmas, aparecidos, demonios y otros entes que acosan al ser humano, aunque ya no pertenezcan al mundo terrenal. Conozco una cantidad exorbitante de leyendas que van de punta a punta en México, algunas son tan escalofriantes que las considero prohibidas y peligrosas, otras son emotivas y hasta románticas, pero nada me causa más miedo que escuchar sobre las brujas. Las brujas son seres que canalizan sus dones para llevar a cabo acciones que rompen con todo tipo de lógica humana. Sin embargo, no hay solo un tipo de ellas. Entre estos seres misteriosos e intrigantes, tenemos a las brujas que dominan la sanación por medio de plantas, también llamadas curanderas. Son damas que aprendieron el arte de la herbolaria y comenzaron a aplicarla de manera satisfactoria. Además, al ir aprendiendo, también analizaron el cuerpo humano, su anatomía y funcionamiento. Así que algunas terminaron actuando como quiroprácticas parteras u ortopedistas. A ellas, durante la Inquisición, las persiguieron bajo un ridículo estandarte. ¿Cómo una mujer podría aprender medicina? Por supuesto, se los enseñó el diablo. Luego las echaron a la hoguera, dando gracias a Dios por dejarnos limpiar el mal. Por otro lado, está quien domina la magia blanca u oscura. Ahí trabajan hombres y mujeres que manipulan la energía y poseen capacidades para ver, oír y sentir, cosas que el resto de la gente no es capaz de notar. Unos nacen con el don, otros lo aprenden. Son esas personas las que se comunican con las almas o con los demonios para pedirles cosas. Las brujas y brujos blancos quitan el mal de ojo, los hechizos y maldiciones por medio de rituales santificados. Los del bando contrario son quienes los ponen. Usan muñecos, les rezan a seres cuyos nombres no se deben de pronunciar y ofrendan vidas animales o humanas. Todo eso para cumplir aquello que les piden o anhelan. El mundo de la brujería es estremecedor. Hay métodos tan malignos que harían temblar a los más valientes. Por último, están las criaturas. Las brujas míticas. Una especie de la que hemos oído en leyendas y en susurros frente a las fogatas. Se dice que ellas bailan convertidas en bolas de fuego durante la noche. También que se convierten en guajolotes o que se quitan los pies para cometer sus fechorías. En los pueblos más alejados de la ciudad, todavía se pueden encontrar tijeras o espejos sobre las cabeceras para ahuyentar a la bruja. A lo largo de la República Mexicana, hay cientos de relatos sobre seres femeninos que se esconden en cuevas o bosques, que acechan al ganado y que en ocasiones lo atacan. Sin embargo, ninguno me pone la piel de gallina como los testimonios donde un bebé es el objetivo de estos entes despiadados e inhumanos. Quisiera que fuera de otro modo. Pero esos casos son más comunes de lo que imaginamos. Con todo lo que he oído, hoy puedo decir que las brujas no solo acechan en los campos, en los pueblos o zonas rurales, sino en plena ciudad, donde la modernidad les sirve de refugio para ocultar sus naturalezas malditas. Así pues, de las cosas que he escuchado, elegí las tres anécdotas más terroríficas sobre el tema. Todas ellas, contadas por las propias madres de los pequeños que padecieron la cercanía de una bruja. Así que pongan mucha atención. Mi nombre es Tamara. Crecí a las orillas de Nanacamilpa, en Tlaxcala. Ahora ya tengo 70 años. Pero cuando crecí, podía irme caminando entre los árboles para llegar al famoso santuario de las luciérnagas. Antes no estaba tan regulado como ahora. Me metía allí junto con mis hermanos y esperábamos a que empezaran a brillar los bichos. Eso ocurría en julio y agosto. Era muy hermoso. Al paso del tiempo, el lugar fue mejorando y yo crecí. Se habilitaron algunos servicios públicos y los gobiernos abrieron puntos de abastecimiento, donde vendían cosas económicas, pero útiles para la alimentación local. Las famosas con Azupo. Al tiempo que se llevaba a cabo esa transición, me convertí en una jovencita ansiosa por descubrir los secretos del mundo. Claro que no hay mucho que contar de esa época. Mis papás no me dejaban tener novio e iba acompañada hasta la tienda. La verdad, yo no me consideraba guapa. Pero eran otros tiempos. Había otras ideas, muy distintas a las que predominan el día de hoy. Para los 17 años, sentía que no me iba a casar, que tarde o temprano me llevarían al convento para convertirme en monja. No obstante, apareció Raúl. Él era un muchacho de 20 años, hijo de un terrateniente menor. O sea, pertenecía a gente con suficiente dinero para vivir sin carencias, pero no alcanzaba el rango de adinerado. Su posesión más destacada era una finca llamada La Tormenta, donde vivían sus padres, una hermana y un puñado de sirvientes. Raúl era un joven muy adelantado para su tiempo. No me obligó a nada. Les propuso a mis padres que nos conociéramos unos meses y si nos caíamos bien, realizaríamos nuestra boda en la capilla del pueblo. En ese lapso nos descubrimos como almas gemelas y nos casamos medio año después. Tras la boda y unas semanas antes de mi cumpleaños, descubrí que estaba embarazada. Mi embarazo no tuvo incidentes de salud. Se desarrolló sin problema. No obstante, mientras estaba gestando, se me subía el muerto muy seguido. Hoy le llaman parálisis del sueño, pero en mi época, eso significaba que te rondaban los espíritus y me orilló a recibir limpias o a cargar amuletos para ahuyentarlos. En la actualidad, creo que solo era una chiquilla asustada, a punto de ser madre. ¿Cómo no iba a soñar feo? Había escuchado de mujeres que morían en el parto y la zona no contaba con un hospital. Apenas había unas instalaciones a las que llamaban clínica, pero que consistía en un armario de sueros y analgésicos. Y la amable presencia de un doctor, una partera y una enfermera mal pagados. Mi primer hijo nació en ese sitio. Nos dieron de alta y regresamos a casa. La familia nos recibió con amor y los meses transcurrieron sin mayor novedad. En cuanto mi niño cumplió un año, me di cuenta de que estaba embarazada por segunda vez. En esa ocasión, tuve pocas pesadillas, pero en ellas, casi siempre veía un ser asomado por la ventana. A pesar de que lo intentaba, no podía distinguir si iba cubierto por un tupido pelaje o si era una gruesa capa de plumas, pero reconocía sus ojos pequeños y sus manos largas, aferradas a la cornisa de madera. Casi siempre lo escuchaba hacer ruidos, como... Similares al sonido que emiten las gallinas cuando están empollando y mueven con cariño sus huevos. Salvo por esas anécdotas, las cosas marcharon bien. Para mí no eran más que el reflejo del cansancio natural de un ama de casa, esposa y madre. Sin embargo, la vida me mostró que se trataba de algo más. Con el paso de los meses di a luz a una niña. Las dos noches que estuve en la clínica, mi pequeña las pasó como si nada. Comía, dormía, le cambiábamos el pañal y el ciclo se repetía. Al tercer día, me dieron de alta y volvimos a casa. Desde ese momento comenzamos un calvario espantoso. La bebé no dejaba de llorar. Se dormía cinco minutos y reanudaba el llanto. En cuanto cayó la noche, sus gritos inundaron la casa y no hubo manera de calmarla hasta el amanecer. Al salir el sol, mi pequeña cayó en un sueño profundo. Casi ni parecía respirar, pero pasado el mediodía, la inquietud volvió. El anochecer trajo consigo más gritos y lágrimas. No nos quedó de otra. Salimos hacia la clínica para que el médico la revisara. Al llegar, estaba totalmente tranquila. Aún así, le mandó un frasco de gotas para el dolor, por si tenía acólicos. Retornamos a nuestro hogar y con ellos se presentó el llanto también. Apenas se contaban siete días desde el parto. La situación se volvió una rutina, pero mi hija, a quien decidimos llamar Ana, se enfermaba por un sufrimiento inexplicable. Y fue cuando nos recomendaron efectuar lo antes posible su bautismo. Nuestra familia no era tan religiosa como para estar cada domingo en la misa o participar en cada festividad marcada en el calendario. Mi hijo mayor todavía no estaba bautizado, aunque, si eso nos devolvería la calma, lo haríamos. Fuimos a la iglesia para pedir fecha y nos dijeron que debíamos esperar dos semanas. Ese tiempo era perfecto para preparar una discreta fiesta y buscar las cosas necesarias, las velas, padrinos y otros menesteres. Como la casa parecía ser el problema, me fui con mis padres y allá las cosas fueron distintas. Ana dormía con placidez y yo me recuperaba del parto como debía ser. Su abuela materna le celebró su primer mes de nacimiento con un pastel que, en realidad, solo comimos los adultos. Dos días antes de otorgarle el sacramento, volvimos a la finca de Raúl para ultimar detalles. Creí que Ana estaría bien porque pasó la tarde durmiendo, pero por desgracia, cuando llegó la noche, estalló en gritos tan fuertes que tuve que encerrarme con ella en una bodega. De otro modo, no dejaría dormir a su padre y él debía concretar varias cosas importantes al día siguiente. Así pues, en medio de cajones y costales de café, abracé al ser que ocupaba un lugar privilegiado en mi corazón y le canté canciones con las cuales buscaba dormirla. Traté de utilizar una voz suave, lenta, perfecta para comunicarle que se encontraba a salvo y que ni nada ni nadie tenía el poder suficiente como para hacerle el más mínimo daño. Además, yo me encontraba a su lado para interponerme y formar un escudo impenetrable, tal como suelen hacer las madres cuando sus hijos están en peligro. La vela que me llevé estaba nueva, pero se consumió la mitad antes de ver que mi retoño se dormía. Debían ser las tres de la mañana. Me acomodé sobre una silla grande, de forma que si me dormía, la niña no se me fuera a caer. Estuve mucho rato contemplando su carita inocente. No sé en qué momento me venció el sueño. Al despertar, me encontraba en oscuras. Entre mis brazos se hallaban las cobijas que usé para cubrir a Ana. Sin embargo, me di cuenta de que no percibía su peso. El primer pensamiento que vino a mi mente fue el espantoso hecho de que mi criatura se había resbalado y estaba tirada en el piso frío. Por eso, me incliné con el propósito de verificar mi negligencia. Pero en el suelo no había nada. Estrujé la tela para comprobar su ausencia y luego la arrojé sobre los costales. Encendí un cerillo con las manos temblorosas. La vela debió apagarse en cuanto cerré los ojos, pues seguía casi la mitad de la acera disponible. Salí de la bodeguita corriendo, gritando para que se levantara Raúl y las señoras que nos ayudaban en la casa. Me habría gustado pasar por alto a mis suegros y cuñada. No obstante, al final concluí que era mejor alertar a cada inquilino del lugar. Nadie tenía idea de dónde estaba mi bebé. Entonces me vino a la mente mi otro hijo y salté hacia la habitación matrimonial a fin de registrar su cuna. Él estaba bien. Dormía ajeno a las circunstancias. Lo levanté y lo apreté entre mis brazos. Lo que siguió fueron escenas frenéticas. Inspeccionaron la bodega, sacudieron las cobijas, examinaron cada cuarto de nuestro hogar y en ningún lado encontramos a la niña. Ana desapareció como por arte de magia. Esa fue la peor noche de mi vida. Oí llorar a mi hija varias veces pero era solo mi imaginación. Dejé a mi niño con la cocinera y le pedí que no se apartara de él. Volví a buscar en la bodega, entre las mantas, en las habitaciones y en cuanto no hubo espacio interior en el cual revisar, se me ocurrió vagar en los alrededores, a la interperie, a oscuras con las mejillas mojadas por el llanto. No me importó abrigarme. Salí y anduve en medio de los árboles, mirando entre los arbustos y murmurando solemnes plegarias con el objetivo de que me devolvieran a mi hija. Si alguna vez deseé algo, fue en esa ocasión. Le pedí ayuda a cada santo que pude recordar, a todas las vírgenes y niños milagrosos. Me tardé mucho tiempo pero en medio de la penumbra. Distinguí una pequeña mancha blanca ubicada en medio de los matorrales. El corazón me dejó de latir. Corrí rápido como pude. Deseaba que no fuera nada, que se tratara de algún papel o prenda, que el viento trajo hasta la finca. Pero no fue así. Recogí a mi hija. No tenía ropa. Estaba helada y su piel lucía tan blanca como la leche. Grité acostada por un dolor cuyo origen no se encontraba en ninguna parte de mi cuerpo y la gente se acercó a la carretera. Raúl me quitó a la niña de los brazos. No pudo ocultar su espanto al verla bajo el resplandor de una vela que llevaba a un ayudante. Estaba blanca con los labios azules y presentaba un horrible moretón en el cuello. Si bien han pasado muchísimos años desde entonces, aún puedo recordar su imagen. No parecía una niña, sino una de esas muñecas que a veces usan para espantar a la gente. No me encontraba en mis cinco sentidos, pero recuerdo muy bien lo que le susurró una muchacha a otra. La chupó la bruja. Quería entender las circunstancias y siendo sincera, esa frase fue lo único a lo que pude aferrarme para explicar por qué me dormí con Ana sobre mi pecho y desperté solo para verla muerta. Esperamos a que amaneciera y buscamos indicios, algo que señalara una intrusión, un intento de secuestro y no había nada. Ninguna puerta estaba forzada. Lo único que localizamos después de mucho buscar fue el suéter que le puse a mi pequeña la noche anterior, atorado en las ramas de un encino que medía más de ocho metros. Un día después, en la mañana, se realizó el funeral de mi niña y en la tarde bautizamos a mi hijo. Las mujeres me pidieron que bendijera la finca y el sacerdote lo hizo con suma dedicación. La verdad, no me involucré. Estaba destrozada. Me sentía asustada y culpable. ¿No fui yo la que se durmió? Debí quedarme despierta toda la noche. La cocinera dijo que habría sido imposible porque las brujas duermen a la gente, pero eso no me quitó el dolor. Al transcurrir los años, Dios me dio otros hijos y los bautizamos casi saliendo del hospital. En el futuro ya no vivimos algo similar, pero jamás podré olvidar a mi querida Ana y la forma tan espantosa en la que falleció. Yo no vivía en un pueblo. Nací y crecí en la capital, en Iztapalapa, cerca del famoso Cerro de la Estrella. Gracias a esa ubicación, cada cosa asombrosa que surgía en el mundo, yo la pude experimentar casi al instante. Hoy estoy por cumplir 82 años, tengo 6 bisnietos, creo que llevo 13 o 15 nietos y tuve 9 hijos, de los cuales solo vivieron 8. Todavía soy de la generación donde la familia era grande y salíamos adelante con el favor de Dios. Mi marido era arquitecto y yo cosía ropa por encargo para conseguir un ingreso extra o comprarme algún gustito. 8 hijos me sobreviven. El noveno, el que me falta, es Eric. Me embaracé de Eric en febrero y él nació en noviembre. Fue el cuarto hijo que tendría. Sus hermanos tenían 2, 3 y 5 años. Ese año hizo bastante frío y poníamos un bracero en la casa. Era una forma fácil de calentar a los niños mayores por las noches. Así pues nació el bebé. Llegó con salud y me recuperé pronto del parto. Antes era muy raro que los médicos practicaran cesáreas. Por lo tanto, al mes yo ya andaba para acá y para allá con mi chamaco cargando. En esos días levanté un pedido de vestidos para 6 señoritas y debía ir a sus casas con la intención de hacerles pruebas. Me acuerdo de que era una familia importante, pero ya se me olvidó su apellido. Riva Palacio o de la Riva algo así por el estilo. Para ir a su casa debía caminar unas 10 cuadras. Me desplazaba por lo que oye esa avenida ermita, solo que antes no había metro ni todas esas luminarias o señalizaciones. De ida y vuelta pasaba justo por la zona donde se ubica el Cerro de la Estrella. Cuando yo nací ya llevaba años realizándose la representación de la Pasión de Cristo y algunas veces fui al recorrido. Así que el lugar me era conocido. Recuerdo que iba con mi bebé en brazos y miraba hacia la colonia. Sentía un respeto especial hacia el terreno. Avancé en mi trabajo y ya me encontraba aplicando las pruebas finales. Ese día fui a consultar unas dudas y la señora de la casa me invitó a merendar. Tomé té con unos panecillos similares a tartas y en medio de la plática se me hizo tarde. Me despedí cerca de las 7 y ya estaba oscureciendo. Aún había mucha gente en la calle así que no me preocupé pero caminé rápido para estar en casa lo antes posible. Sin embargo, en el momento en el que pasé por la calle que lleva al Cerro de la Estrella noté que dos mujeres me cerraron el camino. Yo me asusté. Creí que me iban a robar y apreté a Eric entre mis brazos. Prefería darles el poco dinero que llevaba y evitar que lastimaran a mi crío. No fue así. Solo me preguntaron una dirección. Una de ellas cuestionó qué edad tenía mi bebé y le dije que iba a cumplir dos meses. Vi a la desconocida sonreír. Me dio las gracias por las indicaciones y se fue junto a su compañera. No sé por qué pero verlas me dio escalofríos. De modo que me dirigí a mi vivienda casi a la carrera. Después de eso tuve que hacer varias visitas a la casa de mis patrones porque las niñas pidieron encajes y holanes de último minuto. Lo insólito fue que de vuelta a casa comencé a encontrarme con las mismas damas sin excepción. Las veía charlando en una banca, comiendo en algún restaurante, caminando en la banqueta contraria o paradas en algún kiosco de periódicos. No me hablaban ni se me acercaban pero sentía sus miradas sobre mí y sobre mi hijo. Él, de hecho, cambió su comportamiento. Se volvió irritable y solía saltar al estar dormido, así como cuando uno sueña que se cae. Nuestra vida adquirió una intranquilidad inexplicable. Mi hijo presentaba una angustia persistente y yo me sentía de la misma manera, incluso si era algo extraño. Lo cierto es que no le di mayor importancia. Para febrero mi bebé cumplió tres meses y yo no imaginé lo que nos pasaría. El chiquillo crecía sano y vigoroso. ¿Cómo podría contemplar que su tierna vida se encontraba en riesgo a causa de situaciones sobrenaturales? El día en el que fui a entregar los vestidos, la señora me invitó a comer para celebrar que había terminado el trabajo. Salí de su casa a las seis y caminé con Eric hacia mi domicilio. Dejé atrás varias calles. De repente, noté que transitaba justo por donde el cerro de la estrella se aprecia mejor. Me le quedé mirando por unos segundos, luego un escalofrío me recorrió la espalda. Di un paso para continuar mi camino, pero me choqué con alguien y casi nos fuimos al piso. Me incorporé asustada, revisé a Eric para confirmar que estuviera bien y después me disculpé por ir distraída. Al levantar la mirada, descubrí a una de las mujeres que no dejaba de encontrarme. Siendo un poco más temprano, pude verla mejor. Era alta, delgada y trigueña. Llevaba el cabello recogido en una larga trenza y ropa holgada. Sus prendas eran comunes, un faldón largo de color oscuro y una blusa sin escote. No portaba accesorios ni maquillaje, su cara no tenía nada particular. Poseía ojos cafés, una nariz ordinaria y labios pequeños. La miré directamente y ella sonrió como si hubiera encontrado a su mejor amiga. debo reconocer que a pesar de la mueca amable, no encontré una bondad genuina en su rostro, por lo tanto, di un paso hacia atrás dispuesta a rodearla para alejarme. Creo que ahí empezó todo. Sentí mucho sueño y traté de decir algo, mas no recuerdo si lo logré. Perdí el dominio de mi cuerpo y me convertí en una marioneta obediente. Vi como la desconocida me conducía por las solitarias calles para dirigirnos al cerro. Alcanzamos las faldas del montículo que mucha gente consideraba bendito, pero lo rodeamos hasta encontrar el inicio de una vereda apenas visible. Ahí la esperaba a la otra mujer. En el fondo de mi mente me preguntaba por qué estaba yendo a ese lugar y decía ya me tengo que ir, mis otros hijos me esperan, ya es muy tarde. Por desgracia mi cuerpo se movía solo y fui tras esas personas hasta que llegamos a un paraje donde los árboles se veían más tupidos. En medio de la ensoñación vi que me quitaban a Eric. Quise detenerlas pero los brazos se me caían, carecía de fuerza. Anhelé que alguien me ayudara, que Dios me liberara de esa inmunda energía opresiva, ya que aún me creía capaz de recuperar al niño y escapar, pero no fue así. Cuando desperté, lo primero que noté fue que tenía el cuerpo frío y rígido. Me levanté con dificultad, estaba aturdida, no reconocía el sitio donde me ubicaban ni recordaba qué había ocurrido. Comencé a caminar sin rumbo hasta que regresaron mis memorias, entonces empecé a gritar, a correr, pedí auxilio, chillé y llamé a Eric. No encontré nada. Bajé a tropezones del cerro y abajo me dirigí hacia un policía. Horas después llegué a casa, estaba abatida, mi esposo no se daba abasto con los niños, preguntaban a cada rato por mí. Al verme, corrieron a abrazarme y yo me solté a llorar. Pasaron muchos minutos antes de que le pudiera explicar a mi marido lo que me sucedió y consideré que él me odiaría pero no. Me ayudó a bañarme para recuperar la soltura de mis extremidades y salimos hacia la estación policíaca. Ahí me dijeron que se estaba haciendo un rastreo en la zona y eso me reconfortó, me dio esperanzas. También andaban preguntando por las mujeres aunque seguían sin tener pistas. Hacia las 5 de la tarde uno de los agentes volvió y llevaba entre los brazos a un bebé. En ese instante creí que me desmayaría de alegría pero el muchacho no sonreía. Le quité al niño de los brazos y abrí la sábana en la que lo llevaba. Era Eric mi bebé. No obstante su piel estaba morada y sus ojos inyectados de sangre. Por más que le bajé los párpados no los quiso cerrar. A mi esposo y a mí nos fue imposible imaginar las cosas tan horribles por las cuales tuvo que pasar para adquirir un semblante tan espantoso. A esa edad los niños saben en qué consisten las emociones pero tenía plasmada una mueca de inmenso terror. Les pedimos explicaciones a los policías y no obtuvimos nada. Encontraron el cadáver entre los matorrales mucho antes de llegar a la cima del cerro de la estrella. ¿Saben algo? Yo era muy joven estaba asustada dolida no pensé nada. Me llevé a mi pequeño para bañarlo y vestirlo. Le dejé todo lo demás a mi esposo. En el funeral el pequeño ataúd blanco permaneció cerrado con los ojos irritados por el llanto. Recibí abrazos y palabras que escuché a medias. Solo conservo en mi memoria lo que me dijo una señora mayor. Yo te creo muchacha. A uno de mis brujas son esas del cerro. Ahí andan desde hace muchísimo tiempo. Les quitan la sangre y los dejan como si nada. Se burlan de la colina porque es santa. Asumen que sus blasfemias son mejor escuchadas porque al demonio le agradan las porquerías que hacen. No te sientas mal. Tú no tuviste la culpa. No habrías podido hacer algo. Fue muy doloroso superar el evento. Solía tener pesadillas repulsivas donde revivía el horror una y otra vez. Por mucho tiempo me encerré en mi casa. No iba ni siquiera a la tienda de la esquina. Solo el amor de mis otros hijos me no había una cosa que yo anhelara más que ser madre. Desde muy joven quería tener entre mis brazos a un bebé que saliera de mis entrañas y me llamara mamá. A diferencia de otras personas, yo solo tengo 25 años y esta historia me pasó hace cuatro. Trabajaba en una tienda departamental y ahí conocí a Tomás, un joven de mi edad que pronto se convirtió en el amor de mi vida. Nos casamos a mis 20 y para los 21 ya estaba esperando un bebé. Viví un embarazo hermoso, lleno de bendiciones y rodeada de un amor inmenso. A los siete meses de gestación, en el ultrasonido se reveló que tendría una niña y empezamos a buscar nombres. Queríamos uno que fuera simbólico y que nos gustara a los dos. Tomás propuso que se llamara Melody, pero a mí no me convenció. Más adelante consideramos nombrarla Anaí, aunque no llegamos a concluir nada. Poco antes del parto, se nos presentó el nombre de Victoria, y nos gustó. Sonaba femenino, agradable y lleno de fortaleza. Lo vimos como el indicativo de que Tomás encontró a la mujer de su vida, y yo logré construir un hogar en el cual ser mamá y cumplir el objetivo más importante de mi existencia. Éramos una pareja victoriosa. Victoria nació a las 5 de la tarde, un 12 de marzo, pesó 3 kilos con 500 gramos y su estatura fue adecuada. El parto ocurrió en un ambiente agradable, con médicos preparados y volcados a darle un recibimiento espléndido a esa pequeña criatura que vería por primera vez el mundo. En cuanto salió, sus gritos señalaron a una mujer que se impondría a cualquier obstáculo, y aunque yo sentía que me moría de dolor, fue hermoso ver que mostraba tanta energía desde pequeña. Horas después, cuando ya había descansado un poco, me la llevaron para alimentarla y se pegó a mi pecho como una experta. Su forma de amable, no me lastimó para nada. Decidimos estar unos días con mi mamá para enfrentar nuestra nueva etapa con más ligereza, y luego de dos semanas regresamos al sitio que rentábamos. Nosotros teníamos el número 3 de los 7 departamentos en el edificio, así que nadie podía inquietarnos desde afuera, a menos que volara o midiera 12 metros. Los días transcurrieron. Registramos a nuestra bebé legalmente y luego la bautizamos en una ceremonia sencilla. Convivimos en familia y con sus padrinos, elegidos especialmente bajo la idea de que la cuidaran si un día nosotros no podíamos. Sin darnos cuenta, llegó el fin de año. Victoria ya tenía nueve meses y crecía de manera satisfactoria, entonces decidimos visitar a la familia de Tomás en Puebla durante una semana. Yo no conocía ese estado y lo consideré la mejor idea de la historia. De esa manera, el 27 de diciembre nos trasladamos a Atlixco y nos preparamos para disfrutar una de las temporadas más hermosas que existen. Previo al año nuevo, mi esposo, Victoria y yo estuvimos paseando por el lugar. Visitamos plazas, mercados y zonas cercanas, incluso los alrededores de San Miguel, una zona boscosa donde se cuentan innumerables leyendas y la gente va a cazar fantasmas para sus redes sociales. Me acuerdo de que lo más interesante era contemplar las bolas de fuego por las noches. Esperamos hasta las 11. Ese 29 de diciembre no nos tocó ver nada. El guía aclaró que las brujas son caprichosas. Sin mayor oposición, dejamos el tema y lo olvidamos. Seguimos los preparativos con mis suegros. Ayudé en las compras y en la preparación de la cena familiar. El último día de diciembre, por la noche, brindamos y comimos como si no hubiera mañana. Luego Victoria comenzó a llorar y no hubo poder humano que la calmara. Inicialmente imaginé que se trataba de una incomodidad causada por los fuegos artificiales, así que me la llevé a la habitación y la acuné entre mis brazos hasta que se durmió. Esa noche tuve una pesadilla en la que alguien jalaba a mi bebé mientras dormíamos y la aferraba muy fuerte para evitar que me la arrebataran. Creo que lo hice en la vida real también porque mi hija soltó un grito estridente y me despertó. El 2 de enero, a lo llenó de alivio pero al caer la noche volvió la guerra. Gritos, llanto implacable, siestas de 5 minutos y lágrimas que duraban horas. Le dije a Tomás que si la niña seguía así, la llevaría al médico, pero al amanecer todo volvió a la calma. Victoria comió, durmió y estuvo riendo con su abuela. Solo permaneceríamos allí un día más, pues el 4 de enero regresaríamos a la ciudad y no quise robarle ni un minuto de interacción con su familia paterna. Qué grave error. A las 9 de la noche del 3 de enero, terminé de recoger las cosas e hice las maletas. Mi hija estaba tranquila, durmió sin sobresaltos y entonces el horror comenzó. Nos acostamos a dormir, Tomás me tenía abrazada por la espalda y yo acunaba a Victoria frente a mi pecho. Empecé a soñar que alguien entraba a la casa e iba deambulando por las habitaciones. Trataba de avisarle a mi esposo, pero él no me escuchaba. Luego el intruso se acercaba a la puerta de nuestra habitación y nos miraba dormir por un rato. Cuando se cansó, extrajo al de inmediato en mis sueños fui consciente de que me hallaba en medio de una pesadilla y empecé a luchar para despertarme. Gemía, trataba de patear y le gritaba a Tomás, sin embargo, él no me oía ni entendía mis súplicas. Como lo único que podía hacer era balbucear, recurrí a morderme la lengua con el propósito de generarme dolor y abrir los ojos. Lo logré. Mis párpados se separaron y mi boca percibió el gusto metálico de la sangre. En ese instante noté que mis brazos estaban vacíos y consideré que seguía dormida, pero el instinto me dijo que no era así. Me incorporé con dificultad, estaba mareada y sentía una pesadez inmensa. Le golpeé el pecho a mi marido e igual que mi pesadilla, no reaccionó. Abandoné la cama y me dirigí a la puerta. Estaba abierta y pude salir agarrándome de los muebles. El pasillo estaba oscuro y veía las cosas distorsionadas, pero en medio de mi desorientación oí el llanto de un bebé y caminé con dirección a la entrada principal. Ese portal también estaba abierto. Al asomarme hacia el exterior, el resplandor de una lámpara cercana me dejó ver a una persona de estatura pequeña y cuerpo corpulento con piernas muy gruesas y brazos largos. Realizaba ruidos extraños y sostenía a mi hija de un pie. Al fijarme mejor, observé que le estaba mordiendo una de sus piernas. Victoria lloraba como jamás he oído llorar a una criatura. Me impulsé con todas mis fuerzas y grité, dejá a mi hija. Mi alarido surtió efecto, sin embargo, ocurrió una cosa espantosa, lo que creí que era alguna gente loca, soltó a mi niña y ella cayó al suelo de manera violenta. Yo la seguí con la mirada hasta que tocó el suelo. Luego levanté la vista llena de una furia inmensa, pero ya no había nadie. Fui a recoger a la bebé, la curruqué sobre mi pecho y me solté a llorar tanto como ella. En medio de nuestros lamentos oí un fuerte aleteo y a ese sonido le siguió un resplandor anaranjado que surcó el cielo y se dirigió hacia el cerro de San Miguel. Ahí lo perdí de vista, como si se hubiera internado entre los árboles. Regresé a la casa de mis suegros, encendí la luz y examiné a Victoria. Ella tenía mordidas en sus pies y brazos, mas no parecían dentelladas humanas, sino como de un perro o gato. Presentaba hendiduras parecidas a colmillos. Según revisé, eran las cuatro de la mañana. Me senté en la mesa del comedor con todas las luces encendidas y esperé a que amaneciera para llevar a mi hija con un médico e irnos de Atlixco. Unos minutos después de las cinco, mi suegra y Tomás se levantaron. Les conté lo ocurrido y no lo creyeron hasta que vieron las heridas de la niña. La señora me bañó con agua bendita e hizo lo mismo con su nieta, pero por desgracia, antes de que saliera el mi victoria, falleció un 4 de enero, hace cuatro años, ya estaba bautizada y puedo jurar que su deceso se debió a una bruja, a muchos les parecerá increíble, sin embargo, ahí está su tumba, vayan a decirle que nada de eso es verdad. Historia escrita para oscuro secreto por A. R. García Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme esta noche, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos una nueva historia de terror, es completamente gratis, y si este relato de terror te ha gustado, no olvides dejarme tu comentario, tu pulgar arriba y compartirme con todos tus amigos, nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto. Dios 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 Amén.